En los últimos años, se ha considerado al Pitbull como el perro más peligroso de todos. Sin embargo, si se efectúa una comparación directa y un análisis riguroso, nos daremos cuenta de que existen canes que podrían literalmente coger de muñecos a los Pitbull. A continuación, los más feroces y agresivos de todos. Pitbull Terrier Es un perro no recomendado para niños, pero sí para aquellas personas con actividades físicas deportivas. Lo más recomendable es que su amo posea un buen conocimiento y experiencia en el manejo de perros peligrosos de defensa, además de tener gran dominio y autoridad sobre el animal. Stadfordshire Bull Terrier Con grandes y poderosos músculos, una agilidad sorprendente y una apariencia bastante imponente, este animal se establece como uno de los más temerosos, pero también puede ser muy amigable y fiel a sus amos y conocidos. Sin embargo, con otros animales suele ser radical y muy agresivo. Fila Brasileño Definitivamente uno de los perros con más presencia y rostro de agresividad. A pesar de su gran tamaño, es poderosamente ágil y veloz. Prácticamente la víctima perseguida por un fila brasileño, es presa segura. Su mordida podría ser letal, por la inmensa fuerza de su mandíbula y sus grandes dientes afilados. Bull Terrier Se caracterizan por ser muy valientes y con un espíritu combativo. Exigen una gran cantidad de afecto y cariño o se tornan excesivamente agresivos. No se recomienda en casa donde haya niños, ni dejarlos largos periodos en soledad, pues destruyen lo que encuentran a su paso. Rottweiler Su carácter es peligroso. No obstante, suele ser leal y confiable con sus amos. Su personalidad es temida porque, aunque son seguros de sí, tienden a reaccionar ante cualquier mínimo estímulo, por lo que se hace necesario que socialicen desde pequeños, porque de lo contrario, tendrían que permanecer con un bozal pertinente y debidamente amarrados todo el tiempo, pues representarían una seria amenaza tanto para personas como para animales. Toberman Su expresión es muy inquietante y decidida. Tiene mucha energía y es bastante impulsivo. De no ser adiestrado y tratado como debe ser, pueden resultar muy peligrosos. No se recomienda para todas las personas, pues requiere un amo imponente, paciente y amoroso. Pastor Alemán Por su inteligencia, fuerza y tenaz habilidad, son considerados como unos de los más temibles. Solo ladran cuando aprecian el peligro y suelen atacar sin aviso alguno, de modo silencioso. Principalmente atacan al cuello de las personas al momento de defender su hogar o sus amos. Pero también son perros muy inteligentes, de fácil adiestramiento y con mucho afecto y fidelidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!